Ahora me doy cuenta de las decisiones que tomé y qué bien que tomara esas decisiones, pero por ejemplo cuando fui a buscar a mi hija Martina a Etiopía, me quedé embarazada justo antes de alguien que no sabía quién era. La decisión que tomé a partir de eso es algo que se puede abrir debate, ¿no? Porque, hostia, de repente tiene... Pero yo en ese momento no lo viví como algo así, yo lo viví como yo es lo que quiero, yo tengo a mi hija que me voy el martes a buscarla, ¿qué hago yo con esto? ¿Esto que tengo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa. Y es ahí donde yo quiero ir, quiero ir a recogerla y es mi hija, yo ya tengo, y ya estoy emocionada con eso. ¿Eso es una decisión buena, mala? Eso es de lo que habla el libro. De que las decisiones no son buenas ni malas, sino son decisiones que tomas por las circunstancias que te rodean y en el momento que las tomas.